¡Juguemos memoria! Ve muy bien cada personaje y memorízalos. Ahora, ¿cuál de estos personajes estaba en la imagen anterior? A ver... La niñita leyendo un cuento. Y también el chiquito que está pensativo. ¡Ahí, en la esquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ese! El último es ese, el niñito que está llorando. Ahora vamos a revisar. ¡Guau! ¡Los acertaste todos! ¡Bien hecho! ¡Qué buena memoria tienes!